Música Damas y caballeros sean todos bienvenidos a este un nuevo webinar organizado por Chaski y por Curios mientras esperamos que más gente se conecte serán un par de minutos les quiero ir presentando a nuestros expositores el día de hoy bueno, ¿por qué no? dejar que los expositores se presenten solos Daniel, por favor, preséntanos ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu derrotero? Gracias Nacho y hola a todos los que estén conectándose mi nombre es Daniel Kacik soy Enterprise Solutions Manager de Curios así que nada, encantado ahora en breves les hablaré un poco más de mí y el tema que vamos a tocar hoy que es Growth así que les cedo la palabra con eso a Juan Fernando Gracias Daniel a todos un gusto igualmente mi nombre es Juan Fernando Vélez yo soy el Country Manager para México de Chaski también muy contento de estar aquí para que hablemos de crecimiento para e-commerce buenísimo, entonces mientras hacemos tiempo esperemos tres minutos y empezamos hasta dentro de tres minutos si vamos a parar de ver ¿Quién eres? ahora me lo es me no me lo es me Bien, enos aquí una vez más reunidos. Pues nada, como han visto en el título, la idea de esta mañana es hablar de Groove y hablar de e-commerce y hablar de última milla. Hemos traído a Daniel para que nos explique temas puntuales y dar fuerza a tener en cuenta en esta mañana. Luego hablaremos él y yo durante un rato. Juanfer es bienvenido. Y Juanfer luego tendrá una charla para él solo durante, serán que 30 minutos, 40 minutos. Daniel, no sé si estás listo con tu presentación para dar inicio. Sí. Avísame para presentar. Vamos a poner share. Buenísimo. Listo. Deberían estar viendo, ¿no? Mi pantalla. Te abro paso. Comenzamos. Listo. Cuando quieras, Daniel. A ver. Ya estamos, ¿no? Ahí se está viendo. Me lo vio, me botó de mi propia cuenta. Suele pasar, tranquilo. Pero ahí estamos. Quería mostrar esta caricatura como waiting room. Es lo que nos ha pasado a varios en este último, ya casi dos años. Pero, bueno, vamos empezando con la charla. Este, Nacho, Marisa, si todo bien técnicamente se está viendo. Para lo que nos conocen, Curios, nosotros preparamos al talento de la TAM para la era digital. ¿Cómo lo hacemos? Traiendo a los mejores profesionales de las empresas más innovadoras del mundo, como las que ven aquí debajo. Y estas personas, ¿a qué nos ayudan? A traer los mejores frameworks y prácticas, entre ellas de growth, de producto y de data, a la región. Bien, ya, así que somos una empresa de educación y encantado de estar aquí. Bueno, un poco la estructura de hoy, ya la comentó Nacho un poco. En mi caso, les voy a hacer una breve introducción de cinco minutos con una pequeña historia que se llama Los Lentes de Clayton. Luego vamos a hablar del grueso, que es una estrategia de growth, que es para lo que estamos acá. Y luego pasamos a la charla y Q&A con Nacho. Un poco más de mí, yo soy Daniel, soy Manager de Enterprise Solutions de Curios. Tengo un MBA de la Universidad de Texas y en mi vida anterior estuve, tuve un breve paso por Dell y algunas otras empresas de otros rubros distintos. Entonces quiero empezar ahora con la historia de Los Lentes de Clayton. Esta historia es interesante y luego ya verán por qué la estoy contando. El primer personaje de esta historia es Andy Grove. Él fue por muchos años CEO de Intel, autor también de varios libros, algunos lo consideran el padre de los OKRs. Y tenía también varios frameworks de gerencia para entornos buca, entornos digitales. Este es nuestro primer personaje, Andy. ¿Quién es el segundo personaje? Es Clayton Christensen, profesor de Harvard, también muy reconocido autor. Y él básicamente escribía de varios temas, entre ellos innovación, tenía un framework de innovación muy potente. Entonces, un día Andy lo llama para reunirse. Andy le dice a Clayton, Clayton, tengo 10 minutos, ¿qué significa este modelo de innovación que tú has escrito? ¿Qué significa para Intel? Y Clayton le dijo, mira, necesito 30 minutos para que entiendas el modelo. Bueno, la cosa es que se reunieron, 30 minutos, conversaron. Pero, ¿qué fue lo que hicieron en esa reunión? En realidad, lo que pasó fue, Clayton, más que decirle qué pensar o hacer, Clayton le enseñó a Andy cómo pensar. Y así fue que el mismo Andy, siendo CEO y conociendo el negocio mucho mejor que Clayton, pudo llegar a la respuesta y decisión correcta él mismo. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque Curios somos una empresa de educación, ¿no? Y lo que tratamos de traer a la mesa son lentes, visores, goggles, como quieran llamarlo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener algunos frameworks que esperamos sean muy potentes y los ayuden ustedes a resolver los problemas del día a día en su organización. Entonces, eso es lo que voy a hacer hoy. Les vamos a tratar de dar visores de cómo enfocar su negocio de e-commerce con algunos frameworks y fundamentals de growth. Entonces, empezando con los fundamentals, hay un par de cosas en las que tenemos que estar de acuerdo. Siempre me gusta mostrar growth en contexto. Para los que no han visto growth mucho o quieren compararlo con otras disciplinas, hay tres puntos claves que siempre nos gusta tocar para ponerlo en contexto. Lo primero es que, y esto ya se sabe, se ha estudiado por muchos años, lo han dicho varias consultoras de talla mundial, es que la retención es cinco veces más eficiente que la adquisición de nuevos usuarios. Ese es el punto uno. El punto dos, el marketing digital tradicional generalmente se enfoca en awareness y adquisición de leads, lo que se llama a veces top of the funnel. Y el punto tres es que growth se enfoca en atraer nuevos usuarios, pero sobre todo, y muy importante, en retenerlos, en formación de hábito. Entonces, quería poner esto un poco en contexto. Estas son acá las etapas de un funnel tradicional o que se ve muchas veces. Seguro lo han visto si están en venta o en marketing. Entonces, growth es una estrategia holística que involucra prácticamente todo el funnel con un fuerte enfoque en retención y que al final del día el objetivo es, obviamente, generar más revenue para tu e-commerce. La fuente de esto es SeedStars. Este gráfico no es de Curios. Entonces, con esas fundamentals ya un poco establecidas, viene Fundamentals 101, que es tener una visión clara, un North Star y unas palancas. Estos conceptos los vamos a conversar más en detalle. Ya verán a qué me refiero. Lo primero es la visión. Y aunque suene cliché, Amazon lo dice. Y es muy claro, bien explícito. No quieren ser la empresa más customer-centric del planeta. ¿Y por qué es importante esto? Para llevarnos a los tres conceptos más importantes de growth, al menos fundacionales, ¿no? Que son estos que hay aquí en pantalla. El primero es tu North Star metric. Y primero lo voy a describir muy rápidamente, luego vamos a entrar en detalle a cada uno. Lo primero es el North Star. Lo segundo son tus palancas o levers de growth. Estos son inputs que mueven el North Star. Y el tercero es tu funnel, ¿no? O tu embudo de ventas. Algunas empresas lo llaman distinto. Pero siempre con las tres partes generales, que son adquisición, conversión y retención. Estos son los tres pilares clave en los que cualquier equipo de growth debe iniciar, debe entender muy bien, para luego generar una estrategia para tu negocio. Entonces, empezamos con la North Star, ¿no? Que tiene un nombre tan interesante. Dicen que es porque la estrella norte es la que usaban los marineros para guiarse. Entonces, esta es la métrica principal que mejor captura la propuesta de valor principal que tu empresa entrega a sus clientes. Lo voy a aterrizar un poco más. La North Star tiene varias características, pero diríamos que estas son las tres más importantes. ¿Qué tiene que tener esta métrica, no? Que es una métrica única y que debe ser gestionable. Uno, tiene que ser customer-centric. Es decir, tiene que capturar la propuesta de valor que tú entregas a tus clientes. Dos, es una leading indicator de ingresos. ¿Ya qué es una leading indicator? Es una métrica que al moverse te va a indicar que después de un cierto tiempo otra métrica se va a mover, ¿no? Que es una lagging indicator. En este caso, la North Star es la leading y el crecimiento o el incremento de revenue o ingresos debe ser la lagging indicator. Y eso es lo que realmente impacta en tu negocio, ¿no? Los ingresos. Y el tercer pilar clave de una North Star es que debe estar ligado a las métricas a varias, pero estas son las más importantes, que es el momento AHA, que es cuando tu usuario experimenta tu propuesta de valor, habit formation y retención. Entonces, generalmente, no necesariamente aplica en todos los negocios y en todos los casos, pero al crecer estas métricas que he mencionado, esto debería impactar tu North Star. Ahora, voy a seguir aterrizando el concepto de North Star. Sé que a veces es un poco muy conceptual, así que vamos a poner algunos ejemplos. ¿Cuál sería la North Star de WhatsApp? Es un ejemplo muy clásico. La North Star de WhatsApp es número de mensajes enviados. Ojo que aquí está capturando el momento AHA, que es cuando una persona se comunica a través de WhatsApp. Esa es la propuesta de valor que tú estás generando. Entonces, vamos a pasar a un siguiente ejemplo. Un ejemplo muy tradicional que nos gusta usar es Uber. El North Star, en el caso de Uber, es número de viajes completados. Recuerden que en el caso de Uber es un marketplace que conecta socios conductores con pasajeros. Entonces, el momento mágico de Uber, de la propuesta de valor de Uber, se da cuando se completa un viaje. Ojo que incluyen la palabra completados. Porque significa que ahí la persona llegó del punto A al punto B y a la vez el socio conductor generó un ingreso adicional. Estos son dos ejemplos de WhatsApp y de Uber. Siempre me gusta poner un par de ejemplos más para que se entienda bien. Hay distintos tipos de negocio, obviamente, distintos modelos de negocio. Como indico acá, pueden ser métricas de retención o nivel de uso. A veces es en volumen o a veces es en dinero. En dinero es lo que generalmente se ve más en e-commerce. Tú estás midiendo ya el monto transaccional. El gross processing volume o lo que tú realmente vendes a través de tu plataforma. Versus otros ejemplos que son como el que comenté de Uber, Airbnb. Y otro tipo de plataformas, ¿no? Un poco más sociales. Volviendo al ejemplo de Uber. Este es un ejemplo que vamos a tocar bastante de forma didáctica para que se entiendan bien los conceptos. Entonces, fundamento de Growth 101. Ya tienes tu métrica North Star. Tienes número de viajes completados. ¿Qué haces luego? Ya que el North Star no es una métrica que tú puedas modificar directamente, tienes que desglosarla hacia atrás. Y encontrar esas palancas que realmente van a impactar en tu North Star. En el caso de Uber, el thought process es de la siguiente manera, ¿no? Número de viajes completados. ¿Qué puedo hacer para que eso aumente? En el caso de Uber, estas no son todas. Este es un modelo simplificado, pero se pueden hacer varias cosas. Puedes aumentar el número de socios conductores. Eso aumenta tu oferta y hace que los pasajeros sean recogidos en menor tiempo. Puedes hacer que los socios conductores manejen o conduzcan más horas. También tienes métricas de eficiencia, métricas de demanda, como traer número de usuarios a la plataforma. ¿Esto qué te permite? Te permite desglosar esa North Star en métricas accionables, en palancas accionables. ¿Y para qué? No hemos visto en la experiencia que hemos tenido en Curios con distintas organizaciones. Uno de los beneficios principales de este ejercicio es que te permite que los equipos tengan ownership y accountability de estas distintas métricas de negocio. Eso permite que cada equipo sepa exactamente en qué está trabajando para impactar en esa North Star. Y a su vez, están todos los equipos alineados en la dirección de esa North Star, que es el número de viajes completados. En el caso de Uber, no importa en qué país estés, los miles de empleados de Uber trabajan semana a semana para que esta métrica North Star aumente. Y al aumentar eso, ¿qué va a pasar? Los revenues van a incrementar, que es la lagging metric que les comenté. Y solo para repasar muy rápidamente, ¿no? Esto es importante porque tienen que saber que hay input metrics y output metrics. Las inputs son las palancas de growth, son las que tú vas a realmente mover en el día a día, ¿no? Son controlables y gestionables. La North Star no es directamente gestionable. Y es una métrica que se va a mover a consecuencia de que tú muevas las palancas. Entonces, un pequeño review de las fundaciones. Estas son las tres que mencioné al inicio. La North Star, las palancas y el funnel. Así que esto, por favor, ténganlo bastante en cuenta. Podemos hablar más adelante seguramente de cómo esto podría aplicar a distintos negocios. Entonces, con los fundamentos ya plasmados, podemos pasar al siguiente paso, ¿no? El siguiente paso es ya armar con tu equipo una estrategia de growth. Que no sean solo hacks o solo tácticas puntuales, ¿no? Tiene que ser algo muy holístico y que permaneje en el tiempo. El objetivo de fondo, ¿cuál es? Con growth, ¿no? Como le dice su nombre al final del día, es crecimiento exponencial. En la charla de hoy vamos a hablar específicamente de growth, que es el punto 2. Pero igual también tengan en cuenta que generalmente se debe involucrar a las áreas de producto. El producto tiene que ser un producto que realmente enganche con tu público y que los clientes amen. Entonces, como decía, vamos a hablar sobre todo de growth y de retener a muchos clientes. Y como les decía también, estrategia holística. Estas no pueden ser tácticas puntuales que solo un equipo haga. Esto tiene que ser algo across toda la organización. ¿Cómo planteamos nosotros la estrategia de growth en Curios con estos 4 bloques muy concretos? Son la North Star y los Levers, que ya los comentamos un poco. Y luego viene que gestiones y que crees tu modelo de growth. Y el punto 4, que es un roadmap de experimentación. El punto 4 hoy no lo vamos a tocar tanto. Lo vamos a enfocar más en el 1, 2 y 3. Entonces, ¿por qué hablamos de un modelo de growth? Recuerden que siempre tiene que haber el enfoque de la North Star. Y para armar tu modelo de growth, tiene que ser en base al Customer Journey que tú tengas. En este caso, por eso es que mapeamos todo el funnel. En Growth Fundamentals hablamos un poco de adquisición, activación y retención. Lo que sí tiene que hacer para que realmente generes una estrategia de growth es desglosar tu funnel en distintas etapas. Entrar más en detalle. Desde tráfico hasta resurrección. ¿Y por qué es tener amarillo o retención? Porque es donde siempre sugerimos que se enfoquen las empresas. Hemos visto que generalmente hay mucho foco en top of the funnel. Trae mucho tráfico, sign up, setup y activación de muchos, muchos clientes. Pero no siempre es un seguimiento adecuado de la retención. No siempre hacen cohort analysis. Y es importante ver también el engagement que están teniendo los clientes con tu producto, tu plataforma o tu e-commerce. Cuántas veces volvió a comprar, cuántas recompras, qué productos, etc. Y punto importante, evitar a toda costa que hagan churn. Que se salgan y después lo tengas que resucitar. Porque eso es muy costoso. Entonces vamos a ir directamente a algo más práctico. Volviendo al ejemplo de Uber. Quería mostrarles un poco qué cosas se pueden hacer en este Customer Journey. No voy a entrar en detalle en cada paso. Pero sí quería enfocarnos en lo que está en amarillo, en retención. En Uber, ¿qué se dieron cuenta? Para sobre todo formar el hábito, por ejemplo, del socio conductor. Si recuerdan en las palancas que vimos, traer más socios conductores a tu plataforma era una manera de incrementar tu North Star. En Uber se dieron cuenta que una vez que el socio conductor ingresaba a la plataforma, si él hacía más de 25 viajes en menos de 30 días, había una clara tendencia a que el conductor se quede más tiempo en la plataforma. ¿Por qué? Porque había formado un hábito. En menos de un mes había prácticamente manejado todos los días, había conducido todos los días y había estado en la plataforma todos los días y había generado ese hábito con Uber. Entonces, obviamente aquí cada negocio va a variar dependiendo de la naturaleza y el rubro en el que estén. Pero es importante que hayan al menos una métrica o un proxy de qué cosa consideran ustedes que es un hábito. Cuando se forme el hábito, si es que compró una vez, quizás no. Pero puede ser que compre una vez a la semana o una vez al mes. Ahí hay mucho por discutir, pero es importante que haya un tipo de métrica. Y también en Uber vieron el tema del engagement. Ya, entonces, hay también aquí, depende mucho de tu modelo de negocio, pero es muy importante que el cliente o el usuario se mantenga engaged en tu plataforma. Entonces, luego de que se forme el hábito, es importante ya sea generar artificialmente o orgánicamente formas de que esa persona se mantenga conectada con tu app, conectada con tu producto. Entonces, bueno, este es un poco el Customer Journey ejemplificado. Vamos a seguir hablando un poco de Growth. Y antes de pasar al tema de Loops, como les decía, hay muchas formas de generar hábitos, de generar engagement. El día de hoy no vamos a hablar de todas, pero sí quería poner algunos ejemplos que nos gustan bastante, que son los famosos Loops de crecimiento. Dentro de los Loops de crecimiento hay varios tipos de Loops. Y esto es que te ayuda a escalar. Varios tipos de Loops puede ser un Loop de adquisición, que son los que ven aquí. Y también hay Loops de engagement, como les comentaba anteriormente. Esto sería interesante que se lo lleven también, dependiendo del modelo de negocio. Generalmente para los e-commerce funcionan mucho los Referral Loops. Un ejemplo clásico en Referral Loop es cuando tú refieres a un amigo o cuando te dan un código de promoción. Por ejemplo, Dropbox creció mucho cuando descubrieron el Loop de Referrals, que era refiere a tu amigo y te regalamos X cantidad de megas en tu nube. Entonces, es un clásico Referral Loop. Y antes de pasar a la siguiente slide, los Paid Loops es básicamente cuando tú generas publicidad pagada y eso genera que vengan más usuarios a tu plataforma. Un porcentaje de esos nuevos usuarios va a comprar y esos nuevos ingresos te van a permitir generar más ads o más campañas pagadas. Y eso va a generar también, a su vez, más tráfico. Son siempre Loops continuos que se alimentan, son autosuficientes, digamos. Se alimentan a sí mismos y te ayudan a escalar. Entonces, estos son algunos ejemplos de Acquisition Loops. Y también tenemos algunos Engagement Loops. Si recuerdan el slide de retención, es importante también mantenerlos enganchados en tu producto. Acá algunos ejemplos de ellos. Hay Loops de Hábitos Orgánicos, de Hábitos Fabricados y Hábitos Contextuales. Uno que nos parece muy interesante, que siempre me gusta poner como ejemplo, es el contextual. Aquí tenemos un ejemplo de uno de ellos. Esto no necesariamente pasa en todos los países o ciudades, pero hay muchos lugares donde tú entras a Google Maps y sin tú haberlo solicitado, te aparece ya Embedded en el app o en la aplicación. Por ejemplo, el servicio de Uber. En este caso, en la foto, también está Lyft. Entonces, ¿esto qué hace? Es básicamente un estímulo orgánico que la persona entró a Google Maps, quizás estaba buscando un lugar donde ir o estaba buscando ubicarse en algún sitio. Este estímulo contextual asume que tú estás viendo algo de ubicación o quizás transporte, entonces te pone el producto básicamente sin que tú lo hayas pedido. Y eso genera probablemente que si es que estaba buscando transporte o llegar a algún lugar, acción es el incentivo. Es decir, pidas un Uber o un Lyft. Y te da una recompensa, obviamente, de llegar al lugar que estabas buscando llegar. Y así sucesivamente. Es un loop infinito de beneficios. Y entonces, nuevamente, profundizando un poco más en el tema de loops. Ya recuerden que los loops no es que se apliquen en cualquier modelo de negocio y pueda aplicar cualquiera, ¿no? Siempre se sugieren ciertos loops para distintos modelos de negocio. Este es un framework muy interesante de Christophe Janz, que se llama Five Ways to Build a Hundred Million Dollar Business. Entonces, depende de tu modelo de negocio el loop que tú apliques. Entonces, por ejemplo, ¿no? Generalmente, los e-commerces, ¿no? Como Amazon, están en esta, ¿no? Que es un modelo de negocio del ratón. ¿No? En el que tienes muchos clientes. En este ejemplo, es un millón de clientes y que cada uno te compre 100 dólares. ¿No? Así vas a hacer un negocio de 100 millones de dólares. Y como les decía, algunos loops que se pueden implementar aquí es el referral loop y el paid loop. El referral loop es el ejemplo que les puse de Dropbox. Seguramente se han comprado en Rappi o en Joker o en alguna otra plataforma también. La primera vez que te lo bajas o que lo usas, te piden generalmente que refieras a alguien, te dan algún código de descuento. Es un loop de crecimiento. Y el paid loop que también hablamos, ¿no? Que es traer usuarios. Un porcentaje de ellos paga. Usas esos ingresos para generar más ads, paid ads, y a su vez generar nuevamente más personas ingresando a tu plataforma. Ya. Entonces, mantengan esto en cuenta para e-commerce. Y recuerden que dependiendo de tu modelo de negocio, puedes dar distintos tipos de loops. Entonces, ya redondeando toda la idea de Growth Strategy, ¿no? Al inicio hablamos de estos cuatro bloques importantes. Habíamos hablado del North Star, de las palancas de Growth y del modelo de Growth. Y el punto 4 que es experimentación, que ya luego esperamos vernos en otra ocasión para hablar más de eso. Pero aquí me gustaría sí profundizar en esto porque es importante muchas veces para los equipos y es algo que hemos visto que se repite bastante, ¿no? El North Star, si lo desglosas un poco más y vas más allá, en el fondo viene a ser el why, ¿no? ¿Por qué deberíamos crecer? ¿Hacia dónde estamos creciendo? ¿Por qué queremos crecer y hacia dónde dirigirnos? ¿Ya? Y vemos que esto es algo que a veces las empresas se saltan y van directo a buscar una solución, ¿no? De tratar de buscar una solución, una estrategia. Pero si no tienes el why muy bien definido, es decir, el punto A al que quieras llegar, quizás apuntes a un punto que no sea en la dirección a la que quieres ir. Entonces, es importante tomarse un tiempo y que los equipos digan, mire, ¿cuál es mi North Star? ¿Hacia dónde quiero llegar realmente? ¿No? Voy más por la cantidad monetaria transaccionada en mi e-commerce? O quizás voy a algunos otros tipos de negocios. Tienen el NPS, ¿no? Que es al final del día un índice de satisfacción del cliente, ¿no? Una vez que has definido el why, es importante no saltarse eso. Ya entras al how, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a crecer y a llegar allá? Ahí es donde ya empiezas a desglosar tu North Star en las palancas de growth. ¿Ya? Y ya se plasma un modelo numérico de growth. Entonces, obviamente, el how tienes que definir cómo voy a lograr crecer, ¿no? Seguramente tienes una meta, ¿no? Crecer tu North Star 10X o 100X. ¿Qué growth levers debo impactar? Y muy importante, siempre aterrizar esto en un modelo cuantitativo. Ya, ahora les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo. Obviamente, es solo un screenshot. Ahora, luego vuelvo ahí. Y, finalmente, es el what, ¿no? O el qué. ¿Ya? Eso es más para el punto 4, experimentación. ¿Qué experimentos o qué tácticas de growth realmente voy a priorizar? Ya sabemos que el tiempo es el recurso más limitado, así que es importante priorizar y ver qué experimentos o qué tácticas de growth, qué loops de growth vas a implementar para que esas palancas o esos levers se muevan eficientemente. ¿Ya? Es decir, que tenga el mayor impacto con la menor cantidad de recursos. Ya que entramos a algo que incluso se ve también en nuestros programas de growth, que es ya aterrizar tu estrategia en un modelo numérico. Ya sabemos que estos, al final del día, son negocios. Sí hay que tener metas cuantitativas y hay que plasmarlo en Excel o en lo que sea que utilicen. Este es un ejemplo de, por ejemplo, en un app de cobro con celular donde, básicamente, arriba se pone tu North Star metric. Este es un modelo transaccional, ¿no? En el que su North Star es el gross processing volume en esa plataforma de cobro. En otras palabras, es cuánto se transacciona o cuánto se vende a través de. Y en este ejemplo, no se ven aquí los primeros meses, pero la idea es que en el mes 1 tengas, por ejemplo, un millón de dólares y tu meta sea en 12 meses, multiplicar esa North Star por 10. ¿Qué tienes que hacer hacia abajo? Para llegar a ese crecimiento mensual del 22%, sugerimos siempre desglosarlo por las etapas del funnel. Por eso es importante desglosar tu customer journey. En este caso, puse simplemente como ejemplo activación y retención, que es clave, retención, y las distintas palancas que se pueden utilizar. Entonces, importante, quería mostrarles esto para que se entienda un poco el desglose numérico de tu North Star con las palancas y que te permitan llegar a un crecimiento mensual sostenido. Entonces, quería hacer un breve recap. Ya estoy llegando al final de mi charla. Si es que no se llevan nada de hoy, sí quisiera que se lleven estos tres puntos. ¿Ya qué es? Uno, la North Star y sus palancas de growth. Alineen a sus equipos, tengan muy claro hacia dónde están remando. Sucede sobre todo en organizaciones que empiezan a crecer muy rápido, que cada equipo empieza a remar en una dirección distinta y marketing va hacia allá, ventas va en otra dirección y producto va en otra. Ya, entonces, importante alinear a todos en esa North Star y asignarle una palanca a cada equipo. Luego, tomen en cuenta que un crecimiento exponencial no se logra solo con growth, ¿no? Tengan ahí en cuenta que también tiene que ser un buen producto y que le solucione un problema real al usuario. Y, finalmente, como tercer punto, es cómo plasmo mi estrategia de growth, ¿no? Cómo hago que sea exitosa. Sugerimos siempre un alto foco en formación de hábito, es decir, en retención y engagement. Eso es clave. Traten de hacer cohort analysis, traten de ver las recompras, upsells, crosssells, etcétera. Y, obviamente, como en cualquier negocio, tener un modelo numérico, ¿no? Donde puedan medir donde ustedes tengan sus metas y vayan midiendo, ojalá, semana a semana, cómo están creciendo. ¿Ya? Entonces, Nacho, ahí termina mi charla. Gracias a todos. Vamos a, entiendo, a pasar un a Q&A o seguimos hablando, ¿no? Escúchame. O sea, yo me emocionaba por tu charla porque, en verdad, es más, tienes fans por acá. Tienes un fan acá que dice, te ha levantado las manos. A ver, a ver. Tienes otra persona que dice, excelente contenido. Y es que sí, o sea, el contenido me ha parecido súper valioso. Este, en especial, varias cosas. Y las he apuntado acá, ¿no? O sea, el determinar el North Star Metric, que puede parecer una cosa de nada, ¿no? ¿Cierto? Sin embargo, podría ser bastante complicado en algunas empresas. Porque es un clásico de la diversión, ¿no? O sea, uno alucina el negocio, pues, ¿no? Ve el futuro. Y de repente no sabe cómo medirlo y hacia dónde va a ir a nivel cuantitativo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, bueno, tenía tres preguntas, pero me acaba de salir una más en la cabeza. ¿Cómo o qué le aconsejarías a las personas que recién están iniciando para que determine una North Star Metric, para poder sentar su negocio en una gran macrométrica, si quieres, que determine todo lo que hace a futuro? Ya, ahí, mi primera sugerencia, la tentación los va a llevar generalmente a medir, ¿no? La respuesta hoy es, ah, ventas. ¿No? Mineros de Star es dólares. Vender. Vender, por cierto. Vender, claro. Yo quiero vender y todo tiene que estar alineado hacia ahí. Efectivamente, es verdad. Obviamente, el revenue tiene que ir creciendo, las ventas tienen que ir creciendo. Pero sugiero que hagan una autoreflexión adicional, ¿no? ¿Cuál es realmente el momento mágico cuando mi usuario experimenta lo que yo estoy ofreciendo? Un ejemplo fácil, en el caso de Curios, es educación. Obviamente, queremos incrementar revenues, pero al final del día, para nosotros, lo clave es cuando el alumno sale contento de la clase. Entonces, eso se mide con otra forma, ¿no? No estoy midiendo dólares. Y, a su vez, esa satisfacción alta va a tender en el tiempo a generar mayores revenues, ¿no? Porque van a querer más tu producto, te van a recomendar, van a volver a ti quizás a otro curso. Entonces, eso diría. Ahora, ojo, solo como comentario adicional, algo que comentaste también. Mientras más compleja sea la empresa, es posible que cada equipo o cada división, a veces, tenga una North Star distinta. No tiene que ser una North Star para todo Amazon, por ejemplo. Amazon tiene, no sé, cloud, tiene su e-commerce, tiene distintas divisiones, ¿no? Puede ser que varíe en cada división. Correcto. No sé, Juan Fer, no sé si tienes alguna pregunta. Antes de irte, denme yo la siguiente, porque tengo un montón todavía. No, más bien como comentarios. O sea, qué importante es esa estrella polar, ¿no? En cualquier compañía, porque muchas veces en el día a día perdemos el foco. O sea, qué tan fácil es perder el foco realmente de lo que estamos haciendo y el por qué lo hacemos. Qué tan fácil es caer en la trampa de ver solo los ingresos, ver la utilidad, ver la rentabilidad del negocio y caer en números 100% financieros. Que, ojo, no estoy diciendo que no sean importantes. Evidentemente son necesarios y son clave para el éxito del negocio. Pero qué fácil suena y qué difícil seguramente es para todos no perder ese norte y no perdernos en el camino. No perder el norte. Literalmente. Literalmente. Una pregunta que también tenía acá es justamente en aras de no perder el norte y sentar bien la idea. O sea, tú sabes, Daniel, que a veces estoy en contacto con chicos que tienen emprendimientos sociales. Entonces, ¿cómo determinar una North Star Metric en algo como una ONG, por ejemplo? Porque siempre me lo preguntan. O sea, ¿y esto aplica para temas sociales, para ONGs? ¿También se puede? Y yo le digo sí, pero no sé si puedes darles algún tipo de alcance. Qué buena esa. Nunca me he tomado con un caso así, pero vamos a hacer un brainstorming aquí. A ver, la ONG es non-profit. Entonces, claro, el lagging metric que sería revenue quizás no aplique. Pero también sería una autorreflexión, ¿no? Puede ser un... ¿Qué hace tu ONG? A ver, hay una ONG que construye techo, no techo para mi país. Construye casas. Quizás tú quieres medir el número de casas construidas. ¿No? Porque al final del día tu impacto va a ser social. A cuánta gente tocaste, a cuántas familias tocaste, cuántas casas ayudaste a construir. Entonces, sospecho así de top of my head que sería una métrica del servicio específico que da tu ONG. ¿No? Es decir, hay muchas que también dan educación. Podría hacer una pequeña encuestita al final del curso para ver qué tan satisfechos están. Y tu North Star puede ser satisfacción del alumno. ¿No? Así sabes que no solo has impactado a miles de alumnos, sino también salen contentos de tu... Claro, porque igual, igual, digamos, necesitas revenue, ¿no es cierto? O sea, necesitas que alguien te dé, pues, ¿no? Sea el público, sea un crowdsource, o sea una entidad internacional mayor, un estado, lo que vaya a ser. Igual necesitas el revenue, sin embargo, el North Star no es el revenue, ¿no es cierto? Es el tema social. Tiene sentido. Y al final, si alguien va a apostar por ti, tienes que demostrarle que tu producto, porque al final es un producto a lo que das, sí satisface a los que lo recibieron, ¿no? A los alumnos, a la familia que le construiste una casa, etcétera. Correcto. Otra pregunta que tenía, por muy básica que suene, Daniela, ¿cómo medir el churn? Porque son conceptos, o sea, lo que tú dices, o sea, estamos tan enfocados, en especial desde el marketing, que lo digo como marketero, estamos tan enfocados en el marketing, en el atraer, en el pool, inclusive en el push, ya termine de convertir, activar, lo que vaya a ser, que muchas veces perdemos de vista el tema de la retención, que es algo que tú decías clarísimo, ¿no? O sea, oye, lo trajiste, pero si lo pierdes, ¿qué haces? ¿Cómo medirlo? ¿Cómo? Solo para explicar el concepto y cómo medirlo para quienes no estén analizados con el concepto, ¿no? Sí, buenísimo. No se va a poder explicar, obviamente, en detalle, así nomás, pero les sugiero a lo que nos están viendo, que luego de esto, googleen cohort analysis. Esa es para nosotros la base de todo, ¿no? Y qué haces en cohort analysis, terminas armando curvas de retención, que se van a ver graficadas, ¿no? De izquierda a derecha van a ir cayendo. Y qué es cohort analysis al final del día, es medir de los que ingresaron en un periodo determinado. Ya, por ejemplo, usemos un ejemplo fácil, enero, ¿no? De los que entraron a tu e-commerce en enero. Tú tienes que medirlos posteriormente cada mes para ver cuántos de esos, el mismo grupo, está contigo en febrero, y en marzo, y en abril, y en mayo, etcétera, ¿no? Hasta diciembre, por ejemplo. Y lo que se va a ver gráficamente es que el primer mes están todos. El segundo mes quizás bajen un poquito, ¿no? Y quizás el tercer mes se te dan en masa, ¿no? Ya depende de tu negocio cuántos se puedan ir, de la naturaleza también del negocio. Hay empresas que lo miden semana a semana, mes a mes o por Q, depende, ¿no? Depende del negocio. Pero sí es clave ver cuántos del mismo grupo siguen contigo X tiempo después. Tenía un amigo, o sea, ya salió un poco el concepto de cohort. Tenía un amigo que está en una empresa y tenía un objetivo muy puntual que me parecía a mí dificilísimo. No sé cómo lo estoy haciendo, pero quería medir la relación que había entre el NPS, o sea, el Necromotor Score, y la rentabilidad que le daba al negocio. Entonces, imagínate ese tipo de voladas, ¿no? O sea, ¿cómo haces para finalmente saber que lo estás haciendo bien en el quanti? Porque en el quali es fácil, o sea, en el quali, en el día a día, en la operación, tú recibes feedback, pues, ¿no? Pero el impacto real, cuantitativo en el negocio es una volada súper interesante, ¿no? En lo particular. Sí, y es un reto grande. O sea, amarrar ese NPS con tu revenue posterior no es así, no es... No es automático. La verdad que no es directo. Sí, no es automático, no es directo. Pero así como sugerencia a los que nos están viendo es lo que te va a permitir el NPS es ver dónde estás fallando y saberlo directamente de tus clientes. Y que a su vez esto está englobado por el principio, uno de los que comenté en la charla, ¿no? De Amazon, ¿no? Ser customer-centric. Ese principio es clave y te va a permitir saber de la boca de tus propios usuarios, en este caso NPS, o si tienes alguna otra encuesta que te digan qué cosa no les gustó, por ejemplo, va a hacer que tu producto sea cada vez mejor. Claro. Entonces, ese loop constante de NPS, ¿no? Si tienes un NPS bajo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Hacer un deep dive, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó? Y volver a mejorar el producto, ¿no? Es un loop constante de product management, básicamente. Antes de entrar a la siguiente pregunta que tenía acerca de loops, justamente, justo, bueno, que lo has llamado. Primero, no, hay que saludar a los fans. Alejandro, ¿cómo estás? Sí, Alejandro. Y tenemos una pregunta. Hola, Daniel, ¿en tu experiencia existe correlación entre NPS y churn? ¿Algún ejemplo visto en la práctica? Pregunta Natalie. Natalie, ¿qué tal? No sé muy claro, ahorita un ejemplo exacto, pero sí debe haber, pero depende también del tipo de negocio, ¿no? En el caso de Curios, por ejemplo, son cursos, ¿ya? Por más que le haya encantado el curso, no necesariamente va a volver, ¿no? O sea, y la pregunta ahí es, ¿eso se considera como churn? O sea, que no recompró. Entonces, si tienes, generalmente hay una relación, no sé si es que tu NPS es bajísimo constantemente, en teoría el churn se va a perder bastante, ¿no? Pero no es directo, como tú dices. Exacto. No es necesariamente blanco y negro en todos los casos. Perdón, Juanfer, estamos monopolizando aquí la conversación. Por favor, Juanfer, no nos dejes, no nos dejes. No, 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 está perfecto. Hay un concepto que me parece muy interesante con respecto al tema de la retención y sobre todo viendo la practicidad o el día a día de los e-commerce, tanto pequeños como grandes. Yo estoy seguro y por experiencia lo digo que la gran mayoría de los que nos están viendo, nos están escuchando en este momento y que tienen un e-commerce, están poniendo más esfuerzo en adquisición que en retención. Estoy absolutamente seguro. O sea, si voy y pregunto y vamos ya a los tres y nos sentamos con cada uno a ver cuál es su estrategia desde el punto de vista de marketing, de generación de demanda, 100% seguro todos van a tener en este momento todos los esfuerzos puestos en conseguir nuevos clientes. Entonces, ahí hay un tema bien importante que tiene que ver con varios conceptos para no entrar mucho en detalle del Customer Lifetime Value, el costo de adquisición, el costo de un nuevo cliente, etcétera y demás, que cuando uno hace el ejercicio de decir, oye, tengo un e-commerce, tal vez no tan nuevo, tal vez relativamente nuevo, ¿dónde puedo poner esfuerzo? ¿Dónde puedo poner foco para seguir creciendo? Y muchas veces ese foco ya lo tienes. O sea, lo tienes ahí en tu base de clientes actuales, lo tienes simplemente en los que ya te han comprado previamente y posiblemente gran parte del esfuerzo que hoy en día están haciendo en conseguir nuevos clientes, si lo enfocan un poquito más al tema de retención, muy seguramente los resultados van a ser mejores para seguir creciendo. Estoy seguro que, y hablando ya muy específico a nivel de e-commerce, si vamos a ver las tasas de conversión del canal de email marketing, son significativamente mayores que el canal de AdWords o de cualquier medio de pauta y muchas veces no lo sentimos, sobre todo en el tema del e-commerce, como que no le ponemos tanto foco a ese aspecto de adquisición, de retención, perdón. Entonces, buenísimo el mensaje ahí, Daniel, y creo que para todos los que nos escuchan y tienen un e-commerce, está claro que tienen que empezar a enfocar sus esfuerzos hacia allá. El foco, el foco, lo que tú decías, Juanfer, esa es la clave, el foco y, claro, la medición, ¿no es cierto? Creo que por ahí van las balas, balas. Sí, tal cual. Última pregunta. Sí, perdón. Solo ahí para complementar con lo que dijo Juanferrando, muy potente eso, y sobre todo los que recién empiezan, lo que más le va a faltar va a ser tiempo, ¿no? Entonces van a tener que priorizar. Y tus clientes actuales ya los tienes ahí, tienes su nombre, tienes sus datos, tienes todo. Entonces, usen eso a su favor, ¿no? Eso es low effort, high impact. Exacto, ¿no? Porque ya los tienes, pues. O sea, no tienes que ir a la calle a buscarlos ni a lo que sea. Ya están ahí, trabaja con lo que tienes, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Última pregunta de la... No sé por qué iba a decir noche. Me suena más chévere decir noche. La última pregunta de la mañana. Hablaste de loops, ¿no es cierto? Y, de hecho, este concepto de loops, o sea, siempre cuando hablamos de growth y hablamos de digital, siempre salen más o menos las mismas ideas, ¿no? Por ejemplo, hace rato hablaste de el what, how y what, por ejemplo. Y yo hablaba con Juan Fernando por interno y decía, se parece mucho a lo que decía Simon Sinek, ¿no es cierto? A los círculos de obra, a toda esta onda. Inclusive el tema de los loops está clarísimo, por ejemplo, en Lean Startup, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría saber dentro de tu experiencia, ¿qué loops, en qué loops hay que tener el foco? ¿En qué loops dirías tú? Tenga presente que este loop se llama así, este loop se llama así, así, así. Téngalos presente porque van a comenzar a loopear en cualquier momento. Sí, tal cual. Y ahí, lo único ahí es que para elegir el mejor loop depende de tu negocio, o sea, de tu modelo de negocio, ¿no? Si es que es un e-commerce o un marketplace, por ejemplo, en los más efectivos, te diría, en los más clásicos también son referral loop y paid loop, ¿no? El referral es para que tus propios usuarios recomienden a sus amigos y entre ellos se pasan la voz. Entonces, ahí literalmente tu único esfuerzo es enviarles ya sea el código de descuento, enviarles alguna promo si es que su amigo se activa, digamos. Ahí también es un tema de poco esfuerzo, pero te puede generar alto impacto si se hace bien, ¿no? Si encuentras el, como dicen en inglés, el sweet spot, entre qué cosa va a incentivar a que llamen a su pata, a su amigo, o a su, lo que sea, a su miembro de familia, etcétera, y les refiere el código, ¿no? Y se baje la plataforma. Es más, por ejemplo, un ejemplo rápido, ¿no? Me bajé una paura de pedidos, este, de comida, que no es Rappi, y, ¿no? Porque Rappi ya todos lo tienen, creo. Entonces, es uno nuevo que hay en Perú y, nada, al instante me llegó el código de descuento, te descuento tanto dinero si es que lo refieres. Obviamente en el acto se lo pasé a mi novia, se lo bajó y usamos el descuento. Ya tenía un user nuevo y, en teoría, debería mantenernos retenidos. Y, además, uno se siente ganador, pues, ¿no? Uno se siente, pues, este, ah, tengo un súper descuento, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Y otros también, el paid loop es interesante. El paid loop también solo requiere, básicamente, campañas de, ¿no? De ads, de marketing pagado. Es un poco más straightforward, no es lo que generalmente se hace. Un porcentaje de tus usuarios que entran por esa campaña van a convertir. Y esos nuevos ingresos, bueno, cada empresa lo usará como quiere, pero se pueden usar para seguir alimentando la campaña, ¿no? En otras palabras, esa campaña se paga sola, prácticamente. Correcto. Sí, está bien implementada, por supuesto. Porque pasa, porque pasa. No, no en mi empresa, evidentemente, pero pasa. Y última anotación antes de ir al siguiente bloque con Juanfer. Dijiste una expresión que a mí siempre me ha causado mucha curiosidad, el sweet spot. En español no tenemos una expresión así. Un español, algo tipo sweet spot, el lugar cómodo, pero es que tampoco es un lugar cómodo. O sea, y habla mucho de ir moviendo las perillas y ir encontrando el lugar preciso en el que todo funciona, el balance, ¿no? Tal vez en ingeniería hay algún término parecido, ¿no? El afinamiento, tal vez, pero creo que parte de ahí. O sea, parte de tener todo en el scope, ¿no es cierto? Y saber, ok, esto hasta acá, esto hasta acá, y esto hasta acá, y funciona, y fluye, ¿no? En el flujo correcto y en la métrica correcta, ¿no? Sí, tal cual. Buena observación. A sweet spot en español no hay. Hay varias palabritas así en inglés que son, se explican muy bien y que son difíciles. Que son tal cual. Sweet spot. Pero, bueno, la idea es encontrar eso, su sweet spot de growth en el e-commerce que tengan. Buenísimo. Daniel, mil gracias por la charla y mil gracias por darnos la oportunidad de conocerte un poquito más. En verdad, uy, me ha llegado una pregunta más. Si me deja, Daniel. Dale, dale. Juan Fer, ¿está bien, Juan Fer? Daniel, ¿hasta qué nivel de alcance jerárquico área debe bajarse el NSM y por qué? Gracias, Aldo. Qué buena pregunta. Eso no es algo que comenté en la charla, pero también siempre lo tocamos con nuestros clientes y esto es clave. Y al final del día, el nivel de alcance tiene que ser en todas, en todos los niveles jerárquicos. Desde liderazgo, porque ellos tienen que ser el buy-in, tienen que estar convencidos de que esa es la estrategia del negocio. No puede ser una North Star que esté desamarrada a lo que diga tu C-level o los gerentes. Es imposible, porque habría un corte ahí de alineamiento. Y hacia abajo, en los contribuidores individuales, que al final del día son los que ejecutan en el día a día y a veces están más cerca a los clientes, ellos también tienen que estar alineados. Entonces, tampoco los puede dejar de lado. Si deja solo a los líderes, no se ejecuta. Si deja solo al ejecutor, no hay alineamiento con lo que los líderes están dictando. Entonces, siempre recomendamos que sean líderes, el talento digital o el talento ejecutor y el resto de la organización también. O sea, el cascadeo es importante, ¿no es cierto? Sí, tal cual, porque la transformación, bueno, si son nativos digitales o si son empresas tradicionales en proceso de transformación, en todos los casos, tiene que ser un enfoque sistémico, atacar a todos los niveles por igual, que hablen el mismo idioma. Daniel, oye, de nuevo, mil gracias. Está súper bienvenido quedarte a la charlita de Juanfer. Vamos con la cuña para poder invitarlos luego a algún lugar. Vamos a ver. Los quiero invitar a el Knowledge Lab de Chaski. Nosotros tenemos una página web en Chaski y tiene una sección de contenidos en la que ustedes pueden descargar esta charla o ver esa charla y descargar contenido gratuito y ver otras charlas que hemos hecho en el pasado. Así que son súper bienvenidos a revisar el Knowledge Lab de Chaski. También son súper bienvenidos a visitar a Curios, en donde, Daniel, me imagino que es www.curios.com .curios.la Ah, importante, importante. .la, sí, sí, sí. Perfecto, buenos a verlo. Y pues nada, vamos al bloque de Juanfer. Nos vemos por ahí, Daniel. Nos vemos, Nacho. Mucha suerte, Juan Fernando. Gracias a todos. Nos vemos. Juanfer, estamos listos, preparadísimos. Preparadísimos, Nacho. Dale, todo tuyo. Bueno, entonces, nuevamente gracias por estar aquí, por la invitación. Como siempre, dentro de lo que es un webinar, voy a tener la intención, más allá de hablar de cualquier cosa de verdad, mi preocupación es poder entregar herramientas, poder entregar información que sea práctica, que sea factible de poner realmente en práctica en sus negocios, en sus empresas. y desde el punto de vista de growth y de la estrategia de growth para e-commerce, voy a tener una, mi intención va a ser entrar muy rápidamente y de manera muy práctica en lo que es la logística. Entonces, con eso en mente, arrancamos. Antes que nada, presentarme. Mi nombre es Juan Fernando Vélez, soy el country manager de Chasqui para México. Vengo de diferentes empresas en el giro, en la industria del comercio electrónico, he estado en diferentes partes, tanto en la parte de agencia como en la parte interna del e-commerce del otro lado. Ahorita en temas logísticos, en temas estratégicos, marketing, en fin. Entonces, puedo decir que tengo un poco de experiencia o por lo menos de una visión de cuáles son los temas importantes cuando hablamos de comercio electrónico o de un negocio de e-commerce a tener en cuenta. Si quisiéramos pensar en un tema de crecimiento. ¿Y cuáles son esos focos? Yo he dividido esos focos principalmente en seis frentes. Hay uno muy importante, generación de demanda, marketing, publicidad, tráfico orgánico, todo lo que implique traer tráfico a nuestro sitio web, a nuestro comercio electrónico. Un segundo UX and UI, que es toda la parte de diseño, contenido, imágenes, incluso temas de promociones, descuentos, toda la experiencia que se vive ya dentro del e-commerce como tal. El tercero es un tema de analítica, donde hablamos de aspectos de métricas y capacidad de poder medir todos los esfuerzos que estamos haciendo arriba en la generación de demanda, en la parte de la experiencia de compra, en la parte del checkout, dónde se nos están quedando los compradores, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que optimizar. El cuarto es un tema de tecnología, toda la parte del tech, de la plataforma de nuestro e-commerce, de la parte de integración con nuestros sistemas, de seguridad, de medios de pago, todo lo que tiene que ver en torno a la tecnología alrededor del comercio electrónico. El quinto, logística, ¿vale? Todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el almacenamiento, el alistamiento de las entregas, de los pedidos, la gestión misma de la entrega, y todo obviamente con un foco de buscar cumplir las expectativas del cliente, buscar que nuestro cliente tenga la mejor experiencia de entrega. Y finalmente, servicio al cliente, que es, digamos, un tema transversal durante todo el journey de compra, de poder tener la capacidad de atender a nuestros clientes en cuanto a la experiencia y en cuanto a cualquier punto dentro de su viaje de compra, pues necesita alguna ayuda, algún apoyo. Todos estos frentes podemos hacer doble clic, triple clic y hasta cuatro o cinco clics para entrar en detalle de cada uno. Todos podrían tener, sin duda, una estrategia específica de crecimiento. Hablábamos hace un rato del tema de adquisición y del tema de retención. Eso tiene mucho que ver con generación de demanda. Podemos quedarnos mucho tiempo hablando del diseño de los e-commerce, de la experiencia, de la parte gráfica, del UX, de mejoras en el proceso de checkout, de cómo mostrar las imágenes del producto, de si son un e-commerce de moda, mostrar la cabeza o no del modelo o la modelo. Hay una cantidad de cosas y de información y de tips que evidentemente desde una perspectiva práctica podemos empezar a tener en cuenta en cada uno de estos frentes. Por eso están muy resumidos. Mi intención hoy es meterme por el lado de la logística y cómo podemos de una manera práctica pensar en la logística como una palanca de crecimiento para nuestro comercio electrónico. Antes de eso pues una presentación clara nosotros como Chaski somos una startup especializada en logística bajo demanda y soluciones para envíos de última villa. Y de ahí obviamente la intención de entrar en este tema logístico y hablar sobre la logística algunos de nuestros clientes en varios países donde tenemos presencia y finalmente y muy importante nuestro propósito nosotros queremos ser la mejor experiencia de entrega de Hispanoamérica y esto es importante porque ya estoy tirando un keyword clave experiencia de entrega. ¿Por qué tiro ese keyword tan 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 relevante? Porque la experiencia de entrega va a ser igual al crecimiento del e-commerce y ojo si se fijan hay un frente de tecnología y un frente de marketing hay un frente de muchas cosas que mencioné hace un rato porque está hablando desde la logística y de la perspectiva de la logística teniendo un foco muy claro en la experiencia de entrega. ¿Y por qué la experiencia de entrega? Si ya se la van oliendo hacia dónde voy y entendiendo un poco también la presentación que tuvimos hace un rato, el tema de la retención es clave y lo mencionamos. Tratemos de ver la retención ahora no solo desde la perspectiva del marketing, desde la perspectiva de dónde hago inversiones para que de una u otra forma siga estimulando mi base de datos de clientes. Eso está perfecto arriba, pero abajo nos olvidamos muchísimas veces que gran parte de la experiencia de compra es el momento de la entrega. Si esa experiencia es mala, les garantizo que la probabilidad de que una persona vuelva a comprar en ese comercio electrónico es mínima. Contrario a que si esa experiencia es buena, el porcentaje de recompra va a ser significativamente alto. ¿A qué voy? Si mejoramos nuestra experiencia de entrega, les puedo garantizar que va a ser una palanca de crecimiento por el simple hecho de retener a nuestros clientes. ¿Vale? Por el simple hecho de mostrar que al final la promesa se cumple. E incluso he vivido casos y creo que todos como consumidores los hemos vivido. En donde posiblemente la experiencia de compra no sea la mejor, pero la experiencia de entrega sí. Y es tan importante la experiencia de entrega que eso puede significar que sea suficiente como para seguir comprando en ese e-commerce. A pesar de que la experiencia de compra, el diseño, el e-commerce no es tan amigable, pero finalmente mi producto llega y llega bien. Eso es suficiente para poder seguir comprando. ¿Vale? Si es al revés, que es una experiencia perfecta, maravillosa en la compra, pero al momento de la entrega el producto no llega mal, llega maltratado, no llega en el tiempo que me estimaron iba a llegar. No cumplen las cosas. Cuando hay un problema nadie me atiende. Entonces, les aseguro que no volvemos a comprar. Entonces, es importantísimo como crecimiento la experiencia de entrega. Para nosotros esa experiencia de entrega se compone de tres frentes principales. Uno, el tema del fulfillment. Todo lo que tiene que ver con el alistamiento, la gestión de nuestros paquetes antes de ser enviados, antes de salir a ruta. Toda la inteligencia asociada con cómo nos vamos a organizar y cómo nos vamos a preparar antes de salir a ruta. Este particularmente suele ser el dolor de cabeza de todos los e-commerce. Y ahorita les voy a dar unos tips muy prácticos para que sus comercios electrónicos estén mejor preparados para el fulfillment. Segundo, la última milla. El último tramo de entrega. ¿Qué es importante a nivel del último tramo? El último tramo pareciera que fuera algo sencillo. Sin embargo, es un tema en donde tenemos que ser flexibles, tenemos que ser rápidos, tenemos que ser ágiles en el proceso de entrega. Tenemos también que ser muy livianos. Tenemos que saber manejar y sortear hoy en día tantas complejidades que existen, sobre todo en las grandes urbes, en las grandes ciudades, donde claramente está concentrado el consumo de comercio electrónico. En donde estoy seguro, todos los que tengan e-commerce, hoy en día su principal tráfico está en las principales urbes, con alta densidad y con alta complejidad en el proceso de la entrega. Y tercero, que va muy en línea con lo que hablábamos de la atención al cliente. Y es la atención al cliente, por supuesto, pero desde un punto de vista logístico, desde un punto de vista de cómo garantizo que la entrega se cumpla en tiempo y forma. Tener estos tres elementos en regla nos va a asegurar que podamos evangelizar y podamos garantizar la recompra, como hace un rato lo mencionábamos. Y por ende, este es el tip, digamos, o los tres focos que desde el punto de vista logístico nos van a ayudar a que nuestros comercios electrónicos sigan creciendo. Fulfillment, podemos quedarnos hablando muchísimo del tema de fulfillment. Digamos que aquí hay varias cosas claves a listar para la entrega. El tema posiblemente del empaque, del, digamos, del embalaje de los productos de una forma eficiente, de una forma inteligente. Prepararnos para, antes de salir a ruta, organizar, digamos, nuestros paquetes de la forma más inteligentemente posible, validar, garantizar que la información de entrega esté correcta. Como quien dice, estar preparados para que en un momento de salir a ruta lo hagamos de la mejor manera. ¿Vale? Hay múltiples modelos, digamos que podemos, y algo que nosotros en Chasca hacemos también, dependiendo obviamente de cada modelo y de cada negocio y de cada cliente, podemos ir y recoger directamente en el centro, en el centro de acopio, en el sed y en la bodega del cliente y el cliente se encarga directamente de hacer el alistamiento o podemos hacer lo que llamamos como un pick-up más masivo y nosotros hacemos también el proceso del fulfillment y del alistamiento. No hay un modelo mejor que el otro. Lo que sí es importante es que en cualquiera de los dos, digamos que el esfuerzo esté puesto en optimizar el proceso, en que sea muy eficiente manejo de información, manejo del producto, manejo del proceso de empacado del producto, alistamiento del producto, tener físicamente la capacidad de ordenar y organizar los productos de una manera inteligente para antes de salir a ruta, tener los puertos de embarque claros, tener el proceso de entrega, recepción, absolutamente todo eso tiene que funcionar de una forma muy aceitada para que todo esto sea, como les decía hace un rato, muy eficiente. Algunos tips. Ordenar de forma inteligente los paquetes, entendiendo todas las variables como rutas, tamaños, pesos y tipos de envío. La clave aquí, por supuesto, es eficiencia. Otro, y este es muy importante a nivel de e-commerce, tener claras las dimensiones, pesos y el tema de volumen de sus paquetes desde el momento en que se carga la información al e-commerce. Esto ayuda muchísimo al proceso logístico. Y yo sé que, estoy seguro que muchos batallan con, no, pues cuál es el alto, el ancho y, o sea, las medidas del producto y terminan obteniendo las medidas del producto sin el empaque. Tenemos que tener las medidas del producto con el empaque. No solo el alto, el ancho y demás, sino también el peso y el peso volumétrico. ¿Por qué nos ayuda esto? Porque, como les decía arriba, el tema es eficiencia. Y entre la información esté más ordenada, la eficiencia va a fluir más en el proceso logístico. Dependiendo del modelo de tu negocio, entiende la prioridad de tu cliente. Hay que saber si para nuestro cliente realmente es tan importante que le entreguemos el mismo día o es un proceso que puede ser al siguiente día. ¿Y por qué? Porque los dos procesos tienen diferentes temas. No solo a nivel de costos que pueden incurrir en que una tarifa sea más alta que la otra, sino que no necesariamente para todos los modelos de servicio es importante o es crítico el mismo día. Podemos trabajar con un siguiente día optimizando muchísimo más el proceso logístico y, por ende, también las rutas de entrega. Pensar en el empaque. No solo como parte de la experiencia de tu marca. El empaque, por supuesto, es importantísimo desde el punto de vista de... Es un momento de verdad muy bonito, sobre todo si hablamos de un e-commerce y un posible cliente que es la primera vez que compran tu e-commerce. Cuando llega el producto a su casa, la experiencia de entrega tiene que ser maravillosa. Tiene que ser encantadora para que sigamos haciendo ese pedido. Pero también el empaque. Y el empaque no solo desde el punto de vista de marca, de branding, de experiencia, sino también desde el punto de vista práctico. El empaque tiene que proteger el producto. Tenemos que saber que ese producto va a estar en movimiento y debería ser suficientemente bien pensado para eso y también para que sea una buena experiencia de tal forma que al momento de recibir ese producto sea algo muy satisfactorio para el comprado. Finalmente, valida y garantiza que la información de entrega esté correcta antes de salir a ruta. Y esto es importante. Gestión de direcciones. ¿Qué tan fácil caemos en el hecho de no validar de verdad la información que tenemos? Que nuestro e-commerce, cuando levante la dirección, cuando levante la información del cliente, hacia dónde vamos a entregar, sea lo suficientemente cuidadoso para garantizar que esa información esté correcta y no tengamos después problemas a nivel logístico. Fulfillment. Una de las tres. Segunda. Última milla. El proceso de envío. ¿Vale? Ya estamos en el proceso de entrega como tal. ¿De dónde nos abastecemos? Depende. Puede ser precisamente como lo decíamos hace un rato del CEDI, el centro de abastecimiento, de un dark store, de muchos puntos de entrega. Aquí lo importante es la inteligencia de la ruta, la flexibilidad, la facilidad con la que ese driver puede ir rápidamente a hacer la entrega, con el hecho de conocer y manejar muy bien las ciudades altamente pobladas, altamente densas para poder ser muy efectivos en la ruta misma. ¿Vale? Muchos modelos, por supuesto, de dónde, digamos, procesar o ejecutar ese proceso de última milla, ese último pedazo antes de entrega. ¿Vale? Aquí, si bien la eficiencia en la ruta y en el desplazamiento del punto A al punto B es importante, es importantísima también la experiencia, como lo decíamos desde el principio. ¿Vale? No es entregar por entregar. Muchos creo que lo hemos vivido que a veces tenemos el delivery guy que viene de malas pulgas, de mala onda y la entrega no suele ser tan buena. ¿Vale? Y eso hace parte también de la experiencia. Entonces, también además de eso, garantizar que las personas que hacen esta última entrega estén alineados con el proceso, tengan la sensibilidad de entender que ese último proceso y es el último de toda la cadena de la compra, después siguen otras etapas, pero es el último eslabón que nos falta para que ese producto, esa promesa que tanto nos costó desde nuestro e-commerce, desde nuestro marketing, desde nuestro diseño, desde nuestra tecnología, desde nuestra atención al gente, todo lo que hemos hecho para que ese producto llegue finalmente al consumidor, pues sería de verdad de muy mal gusto y una lástima si esa experiencia no es buena. Entonces, ese driver, esa persona que está haciendo esa entrega, también tiene que tener esa sensibilidad de entender que realmente está haciendo una entrega de una marca, que detrás de ese paquete hay muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo de mucha gente para lograrlo. La última milla, planeación inteligente de rutas, capacidad de movimiento ágil en zonas con tráfico difícil y de alta densidad, cuidado y atención a los paquetes durante el traslado, direcciones de entrega certeras y optimizadas y, por supuesto, los procesos que garanticen la entrega, incluyendo posibles reintentos, dos y tres, atención al cliente, importantísimo, ¿vale? Desde el punto de vista de la experiencia y como lo venimos mencionando desde un principio. ¿Por qué es tan importante? Mala experiencia igual a reclamos y, como lo mencioné al inicio, difícilmente alguien que tenga una mala experiencia va a volver a comprar en el e-commerce. Buena experiencia igual a fidelidad y recompra y el porcentaje de recompra aumenta, ¿vale? No solo eso, les puedo garantizar que el piquete medio también va a aumentar. Algunos tips. Entender que la atención es posiblemente lo más importante. Estar siempre dispuesto a apoyar y resolver cualquier problema que se presente. Tener información al momento para poder tomar decisiones y apoyar en la solución de inconvenientes de manera ágil y eficiente. Es decir, tener la información real lo más rápido posible. Y, finalmente, entender que es un punto de contacto clave y hace parte de la experiencia de marca. No es yo, como Chaski, simplemente estoy entregando paquetes como lo hacen muchas otras empresas de delivery. Nosotros en Chaski nos tomamos el tiempo y la preocupación de entender realmente que detrás de cada paquete hay un gran esfuerzo y hay una marca. Y esta parte de la entrega, de la última milla, de la atención al cliente, del fulfillment, todo esto, hace parte de esa experiencia de marca. Es importantísimo entenderlo porque si no, como les decía hace un rato, en la última milla, tal cual como dicen, en la última milla podemos perder todo el esfuerzo y todo lo bueno que hemos trabajado precisamente para crecer nuestro e-commerce. ¿Vale? Siendo muy práctico, como les prometí al principio, pues esos eran mis mensajes. No sé, ahí, Nacho, si abrimos cualquier duda, pregunta, ahí están mis datos también con todo gusto para que me busquen, me escriban. Si no nos queda tiempo y aquí siempre abierto igual a seguir hablando con ustedes. Juanfer, mil gracias. La verdad que interesantísima y en especial para los oyentes que no saben mucho más de logística o que se han pensado en entrar, no sé si entrar en un mundo de logística, pero por lo menos hacer un buen delivery en área justamente de una buena experiencia de compra. Mi primera pregunta es dónde empezar, ¿no es cierto? Porque uno tiene en la cabeza que quiere, o sea, que parte del proceso efectivamente es el delivery, muchas veces no le da el peso necesario y vamos a hablar de eso más adelante, pero ¿cómo empezar, cómo enganchar con un proceso logístico como el que has hablado, por ejemplo? Lo primero y lo más importante es cumplir con la promesa y la promesa está desde el principio de la experiencia, del journey. Hay e-commerce que vemos que dicen entregas de 2 a 7 días, ¿va? O sea, el e-commerce está tratando de cumplir su promesa, pero entiende que hay dificultades operativas hacia adentro que tal vez no le permitan entregar en 2, tal vez en 5, tal vez en 6, pero no lo tiene muy claro. Entonces, el punto de entrega es, el punto de inicio y lo más importante es esa promesa. ¿Cuál va a ser la promesa a la que yo realmente me voy a comprometer y qué tan claro y transparente voy a hacer con el consumidor desde el principio? Si yo le digo, mi entrega puede ser en 10 días, ¿vale? Pero tengo que cumplir. ¿Qué va a pasar? Evidentemente mucha gente va a decir, pues en 10 días tal vez se tarda mucho y prefiero buscar otra solución. Pero yo prefiero, si estás empezando y si todavía no tienes todo el proceso armado, por lo menos trata de ser muy honesto y de cumplir la promesa. Porque si tú dices, entrego el siguiente día y entregas en 5 días, en 6 días o en 7 días, todo se te va a venir para abajo. Y como lo hablábamos, el tema de la retención no se va a cumplir. Entonces, para mí el punto inicial es entender realmente cuánto te va a costar, cuánto va a ser ese proceso. Y entender que lo que estás vendiendo realmente es una promesa, más allá de cualquier cosa. Claro, porque cuando uno pide por Aliexpress, ¿no es cierto?, espera que le llegue en un mes o en tres semanas. Uno sabe que viene algún barco o quién sabe por dónde viene eso, pero ya sabes que va a tardar, ¿de acuerdo? Inclusive, y no tiene que ver con logística, pero tú sabes que de repente hay algún tipo de fallo en el producto. Y si lo hay, bueno, pues. Pero lo que tú dices, la promesa, la expectativa, ¿no es cierto?, siempre que esté alineado lo que está pensando el consumidor o el shopper, entonces, se mantiene y se consigue lo que tú dices, la recompra, el volver a entrar en el loop, un poco citando lo que decía Daniel antes, ¿no? Correcto. La segunda pregunta, el momento de la verdad, que es, hoy por hoy, para los marqueteros de la vieja escuela, es difícil entenderlo. Para los marqueteros, te hablo como uno, la experiencia, el momento de la verdad, era ese momento mágico en el que tú ibas a la góndola, veías el producto, caía una luz sobre el producto maravillosa, sonaba a los ángeles, ¿no es cierto? Lo agarrabas y lo iba a cerrar. Es el momento de la verdad, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora, ese momento de la verdad te lo trae un chasqui, ¿no es cierto? O te lo trae la persona que te está dejando el producto, ¿no? Y es importante entender que hay cosas que pasan entre el almacén o el dark kitchen o el restaurante o lo que vaya a ser y la casa del consumidor, ¿no es cierto? Hablabas de fulfillment de cara a solucionar este tipo de cosas y hablabas de la practicidad de fulfillment. ¿Nos podrías dar más alcances de esto, por ejemplo, para quienes no están muy alineados al término? ¿A nivel del fulfillment? Sí. Vale. Entonces, independiente de si el e-commerce es de alimentos, si el e-commerce es de moda, si el e-commerce es de cualquier tema, tenemos que, y vuelve y juega el tema anterior de la promesa de valor, ¿no? O sea, tenemos que saber qué tarde o temprano van a caer pedidos, cómo van a caer esos pedidos y cómo los voy a gestionar y los voy a administrar. Entonces, muy seguramente tengo un almacén, tengo una bodega en donde tal vez tengo todos mis productos, posiblemente en pallets, posiblemente en cajas más grandes, muy seguramente sin mucha organización, sin mucha inteligencia. Y el fulfillment lo que hace es un punto en el medio de decir, ok, yo tengo que pensar que de una u otra forma estos productos van a salir al consumidor final y los tengo que entregar. No era como antes, como a mí lo decías, estos productos los voy a entregar a un retail y los voy a entregar a un punto de venta que ya se encargará de organizarlos. En la góndale, ahí está, claro. Y ponerlos en anaqueles y en las góndolas, etcétera. Aquí tengo que pensar en que yo voy a ser el que voy a enviar. Entonces, pensemos en el fulfillment como ese punto de partida, como antes de salir a la carrera están los corredores ahí listos para empezar la carrera. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo voy a organizar mi inventario teniendo en cuenta que quiero que sea lo más rápido, lo más veloz posible hacia adelante? Entonces, el picking, el packing, el alistamiento, el pensar en las rutas, validar las direcciones, en tener un sistema que me permita organizar los productos por zonas, por códigos postales, por ubicaciones, por polígonos. Hay un mundo entero que podemos quedarnos no una hora, sino horas enteras hablando acerca del fulfillment. Fulfillment, mi interés y mi mensaje más que todo es, piensen en que es supremamente importante organizar las cosas para que la promesa se cumpla. Y ya sea que lo hagan ustedes como e-commerce propio o lo haga otra empresa, como lo podemos hacer nosotros cuando hacemos el tema del fulfillment de nuestro lado. La información, la forma en cómo organizamos esa información es supremamente importante y relevante para cumplir con las promesas dentro de nuestro lado. Porque no solamente es rápido, sino además bien cuidado, ¿no es cierto? Bien presentado, o sea, es otif. No solamente llega a tiempo, sino llega en forma, ¿no es cierto? No llega bollado, llega bien hecho, con el moño arreglado, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? No, y hasta oliendo rico si es necesario. O sea, tenemos que poner todo el amor posible en ese paquetito que pareciera algo muy sencillo, pero hay mucha gente detrás y mucho esfuerzo detrás para que, digamos que por una bulladura, por un problema, al final la experiencia no sea realmente como debería ser. Me llega una pregunta de Ernesto Carrasco y dice, buena exposición, ¿por dónde empezar a implementar una gestión de última milla? Personas asumiendo que el mindset es mediano a largo plazo, procesos en plataforma tecnológica aplicada, pregunta Ernesto. ¿Por dónde empezar a implementar una gestión de última milla? O sea, si lo que tú quieres hacer es la gestión tú directamente, Ernesto, de última milla, pues, ¿cuál va a ser la flota? ¿Cómo vas a hacer el proceso de distribución? ¿Quiénes se van a encargar de hacer esa entrega? Más allá de un vehículo, más allá de mucha tecnología, que por supuesto es importante, ¿quién está ahí? ¿Qué tan sensible realmente es con el proceso? Y es ahí en donde yo haría mucho hincapié, porque hoy en día vemos aplicaciones todo el tiempo, ¿vale? De deliveries. Hoy en día vemos gente en motos, en la calle todo el tiempo haciendo entregas de todo tipo. Pero, ¿dónde está realmente la propuesta de valor que tú quisieras hacer? Si vas a hacer una gestión de última milla, hay muchas formas de abordarlo. Incluso ya, siendo muy honestos, hoy en día hay muchos recursos disponibles para abordarlo también. No era como al principio, si hablábamos de esto mismo hace dos o tres años, era muy complejo. Desde que llega a Uber, desde que llega a todo. O sea, el tema de última milla hoy en día, desde el punto de vista técnico, no es tan complejo. Más bien es desde el punto de vista estratégico, ¿vale? Hablas de procesos o plataforma tecnológica aplicada. Desde el punto de vista tecnológico, piensa siempre en eficiencia. ¿Qué plataforma te puede dar y te puede permitir la mayor eficiencia e inteligencia para poder ordenar eficientemente las rutas? Para que sea una plataforma que te permite garantizar que la entrega sea exactamente en el punto en donde es requerida. Que te permita garantizar la gestión y atención al cliente en cuanto a intentos, en cuanto a días y venidas. Y, por supuesto, a nivel de procesos, todo lo que implica gestionar la entrega en forma de todos los paquetes. Y a tiempo, pues, que vas a tener a disposición. Justamente hablabas de todo el proceso, ¿no es cierto? Y tiene que ver con mi última pregunta. De la noche, de la mañana, de la tarde. ¿Cómo debe fluir la información? Porque en todo este proceso hay información, mucha información, pero creo que debe ser más asertiva. Creo que estamos cambiando de un paradigma de Big Data a Fast Data, ¿no es cierto? Este, ¿dónde parte y cómo fluye y en qué canales? Vale. Entonces, ahí entra muy fuerte lo que hablábamos a nivel de tecnología, ¿vale? Y también de experiencia. Hay dos fuentes de información muy, muy importantes, sobre todo para nosotros desde el punto de vista logístico. Una es el consumidor o cliente final y otra es la, digamos, del e-commerce como tal, sí, como negocio, como seller, como le queramos poner. El primero tiene todo el conocimiento de lo que necesita, dónde lo necesita y cuándo lo necesita. Entre más específica y entre más organizada y ordenada esta información, va a ser mejor. El segundo conoce lo que va a entregar, cómo lo va a entregar y cuáles son las características de lo que va a entregar. Entre más organizada y detallada esta la información, todo el proceso logístico va a ser mejor. Nosotros al final, en la cadena, digamos, de logística, en el full film, juntamos esas dos fuentes de información para hacer, como les dije hace un rato, ordenar de la manera más inteligentemente posible el proceso logístico. Pero yo no puedo tener inteligencia sin información y mucho menos si la información no es veraz, no es completa, no es idónea. Puntos de entrega, dirección, teléfono, correo del cliente para cuando necesite contactarme con él. Este, recomendaciones de gestión de cuidado del producto. Por el otro lado, información sobre el producto, qué realmente estoy transportando, cuánto pesa, qué tan alto, qué tanta profundidad tiene, cuál es su volumen. Es algo frágil, no es algo frágil. Debería también hacer algo adicional en el momento de la entrega, no debería hacer algo adicional en el momento de la entrega. Todas esas muchas cosas que si fueran entregas de uno a uno, pues sería relativamente fácil decir, oye, Juanfer, necesito que entregues esto, con esto, esto y esto, perfecto, voy. Ahorita necesito que entregues esto, perfecto, voy. Sí, pero pues estamos hablando de miles y miles y miles de solicitudes de entrega al tiempo. Correcto, ahí se vuelve complicado, ahí el hándicap incrementa brutal, ¿no? Exacto. Me acuerdo que cuando recién Chaski empezó en Perú, en Perú las cosas a veces son medio desordenadas las direcciones. Entonces nos toca entregar en este, Lurigancho, Manzana 2, segunda etapa, interior B, cuarto piso. Correcto. Difícil, difícil. No sé cómo sea en México, Juanfer. Más difícil. Más difícil todavía. Sí. Aquí solemos pedir, por ejemplo, referencias entre qué calles estás. Calle X, calle Z y las calles sin números. Es complejo, pero hay muchas formas. Vuelvo y digo, la tecnología nos ayuda de garantizar cuál es el punto de entrega. Ponme un pin, ponme una latitud, longitud para también poder saber exactamente en dónde tengo que hacer el proceso. Dame herramientas para que si llego y no encuentro o como driver estoy perdido, pueda contactar también al consumidor final para poder garantizar ese proceso de entrega. Pero sí, suele ser un desafío. Sin embargo, gracias a Dios, la tecnología que tenemos hoy en día nos permite garantizar ese proceso sin inconvenientes. Última pregunta rápida en dos segundos. Nathalie Isla, consulta higiénica, retención o fidelización. Yo tengo una respuesta, pero dale tú, Juanfer. Creo que van de la mano. A ver, si lo vemos desde un punto de vista netamente financiero y numérico, retención. ¿Vale? Cuando me abras ahí, Nathalie, el Excel y nos sentemos a ver el Excel, vamos a hablar de retención. Si nos vamos al mundo del branding, de la marca, de la experiencia, de la promesa de valor, fidelización. Van de la mano, porque evidentemente una mueve a la otra, por supuesto. Pero desde el punto de vista estratégico, cuando yo hablo de retención, me voy muy al número. ¿Vale? Al KPI como tal. ¿Qué tengo que hacer para retener, para aumentar esto un tanto por ciento y demás? Cuando hablo de fidelización, hablo mucho de la experiencia, de la encuesta de satisfacción. Hablo mucho de saber dónde están los problemas y qué tengo que hacer para mejorarlos, para atender de la mejor forma posible a esa persona. Pero al final, honestamente, para mí van las dos de la mano. Buenísimo. Juanfer, oye, mil gracias. Voy a cambiar de toma para, ajá, así, para despedirnos de forma cercana con la teleaudiencia que nos está revisando en ese momento. Pues nada, de nuevo, invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en Chasqui, a que nos sigan en la página web, en el Knowledge Tab. Que sigan a nuestros hermanos de Curios en .com.la, ¿no es cierto? Curios.com.la. Visítenos, vean el contenido que tenemos, lo hacemos con mucho cariño, con mucho trabajo. Pues nada, hasta luego. Chao, Juanfer. 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 Chao, Juanfer.